Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y les pido que esté apoyando a los alumnos que han dedicado tiempo, su corazón y sus talentos para desarrollar, para el reino de Dios. Y ahora les solicito su congregación, que ustedes van a ser una congregación más refinada, educada. Y de mi parte les solicito cuando ellos terminan su presentación, por favor y esperar, lo más correcto es contar tres segundos. Voy a terminar, ¡guau! Yo sé que incluso a los de hablar libre. Respire minutos, tres minutos. Porque a veces no termina el sonido, ¿verdad? Entonces esto también es parte de nuestra educación como oyentes. Difícil, pero intentamos para unir a ellos también. Ahora vamos a recibir Instrumento Quartet de Dorian Homeschool. Adelante. Good afternoon. We are the instrumental quartet of Dorian Homeschool. And today we are going to pray amazing grace, amazing love. To God be the glory. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Gracias.